Cuando la gente habla de magnates y empresarios riquísimos, se habla de Rockefeller, de Aristóteles Onassis y actualmente de Bill Gates. Son pelos de la cola, ninguno de ellos le llegó al tobillo a la iglesia católica, la empresa más grande y más rentable que ha habido en la historia de la humanidad. Creó un producto genial, nadie ha podido superar la rentabilidad de ese producto. Tomó esa vieja idea del purgatorio aparecido en el libro de los macabeos y empezó a venderla. La compra era una especie de vale, indulgencia se llamaba, para pasar de ese lugar de transferencia que es el purgatorio. Con ello se transformó en la empresa más rentable que ha habido nunca. Se debe al genio de los papas haber hecho esa proeza comercial. Tenían sucursales en todas partes de Europa, vendedores ambulantes como el fraile dominico Johann Tetzel, que vendían indulgencias por toda Europa para financiar la basílica de San Pedro. Nadie ha tenido el genio comercial de la iglesia católica, ni nadie ha podido reunir la riqueza que durante mil años o más lograron reunir en ese producto fantástico, el purgatorio.